Un enemigo es suficiente para acabar contigo. Otro insecto repugnante dispuesto a morir. ¡No! ¡No! ¡No es eso! Bueno, ya me... ¡Que lo has hecho a poco! Soy un enemigo. Un enemigo es suficiente para acabar contigo. ¡No! 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 ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los satanes? Bueno... Creo que es hora de acabar con... ¡Querrán hecho a poco! ¡No! 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 ¡Voy a superar mis movimientos! ¡Qué vergüenza me das! ¡Te desapareceré en un instante! ¡Ya me quedé sucio! ¡Puede que tu hogar te mandaría a otro mundo! ¡Es suficiente para acabar contigo! ¡Yo soy el esperado de acabar contigo! ¡La releva ha terminado! ¡Te desapareceré en un instante! ¡Eh! ¡Yo creo que es hora de acabar contigo! ¡No soy suena! ¡¿Qué te pareció? Te desapareceré en un instante, yo creo que es hora de agarrar contigo. Tienes eficiencia para agarrar contigo. ¿Qué sucede? ¿Qué vergüenza me das? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Pero creo que es hora de agarrar contigo. A sus puestos, que comience la pelea. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡No! 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 ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Húndeme esta especie para acabar contigo! ¡Qué sucede! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Si me hace vergüenza! ¡Que me salvare! ¡Ey! ¡In un instante! ¡GRABBE! ¡Llegó otro huerto! ¡Qué vergüenza! ¡¿Que hay otro mundo?! ¡Un D.B. es una inicia separatoria! ¡Te desapareceré en un instante! ¿Que sucede? ¡Un D.B. va! ¡Montimistas! ¡Un D.B. que suscríbete! ¡Un D.B. si este para acabar contigo! ¡Ahhh! ¡Eres un super único! ¡Joder! 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 ¡Joder, chalpare черезONG cualquier 37,6 principalmente! ¡No como me haåguen! ¡Joder! ¡Joder, chalpare! Voy a acabar contigo! Voy a lo que esperaba! Te desapareceré en un instante! ¿Como sucede? Me piñera de llegar! Voy a lo que esperaba! Voy a lo que esperaba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!